Es un momento crucial en sus vidas. Un grupo de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como Menas, sale de Atenas con destino a Lisboa. Las mascarillas de protección contra la COVID-19 pueden ocultar su sonrisa, pero su mirada refleja un sentimiento de esperanza. 25 menores van a comenzar una nueva vida y espero que sea una vida mejor. Los portugueses han decidido acoger a 500 menores extranjeros no acompañados y esto supone una notable muestra de apoyo a Grecia. Hay unos 5.000 menores extranjeros no acompañados en Grecia, pero hasta ahora pocos han llegado a las puertas de este aeropuerto y han comenzado una nueva vida. Las autoridades griegas instan a los estados miembros de la Unión Europea a dar algo más que muestras de simpatía. Piden a todos los países que acojan a algunos de estos menores. Mientras algunos Menas se despiden de Grecia, otros intentan construir sus vidas en Atenas. Harun vive en un apartamento con otros tres menores. Al adolescente afgano le encanta el boxeo. Va a la escuela y ha aprendido a hablar griego. Quiere quedarse en el país un tiempo, pero tiene grandes ambiciones. Quiero ser político y en el futuro quiero volver a Afganistán. Debemos reconstruir nuestra patria. La guerra debe parar. Debemos tener paz y más trabajo. Quiero que mi país se convierta en una nación normal, como ocurre con el resto de naciones. La ONG Metadrasi aboga por el Programa de Viviendas Semiautónomas para Menores de 16 a 18 años. El programa hace que los adolescentes sean más responsables, ya que tienen que cuidar de sí mismos. Estos menores desarrollan su creatividad, pero otros no tienen tanta fortuna. Tenemos muchos menores extranjeros no acompañados. La mayoría vive en condiciones infrahumanas en las islas griegas. Algunos no tienen hogar, otros permanecen en centros de detención. El 40% de estos menores tiene derecho a reunirse con un familiar en un país de la UE. Pero hay mucha burocracia y es preciso acelerar los trámites.